Los que están en el invierno más crudo de muchos años son nuestros dirigentes políticos. Empezaron la campaña proselitista mucho tiempo antes de lo que hubiese cualquier imaginado. Todos tienen razón. Cuando todos tienen razón, hay que preocuparse porque por algún lado se escapó algo. La razón de todos suena difícil de comprender. De un sector y de otro, de los dos. Y en el medio, como un sándwich de mal gusto, no están necesidades. De la que poco se habla. Se habla de lo que piensa un dirigente político en relación a otro. ¿Quién va a producir la chicana más talentosa del día para que se repita en los medios? Y no hay un análisis entre ellos que mientras esto pasa, los problemas no solo siguen vigentes, sino que dañan al conjunto de la sociedad haciendo postergaciones en lo que necesitan de decisión política a millones de argentinos. Y se va postergando. ¿Y tal problema lo tenemos? Lo postergamos. Yo diría, ¿cómo se puede hoy ser un dirigente político que no se esté en una tribuna exigiendo a opositores y oficialistas, y a los que estén por cualquier lado, que fijemos algunas metas concretas? En un país donde Naciones Unidas dice a través de una encuesta, no de un partido político, o de las Naciones Unidas, que un millón de pibes todos los días se saltean una comida porque no hay cómo comprarla. Y que además hay tres millones de personas mayores que están en las mismas circunstancias en un país como nosotros. Y todos tienen derecho, claro que todos tienen derecho a opinar, de lo que se les antoje. Y es bueno que lo hagan. Ahora, ¿alguien algún día se sentará y pensará que lo que necesitamos, en lugar de una discusión personal, es una discusión institucional para ver cómo salimos de esta tramposa situación que vivimos cada uno de los ciudadanos? Si el Estado solo se dedica a cobrar impuestos. Si la opinión pública sola es bombardeada por los enfrentamientos personales que tienen nuestros dirigentes. No le erramos el bizcachazo como diría en el campo. Le erramos al planeta. Pero eso va a tardar. Cada uno de ellos tiene que saber que cada día que no se hace alguien, que no se hace algo concretamente, a algunos de nuestros hermanos, a algunos de nuestros compatriotas, que no le preguntamos ni a dónde vota, ni qué partido van a votar, la pasa peor. Claro, no es tiempo para que llegue esto. Hay que decir ahora, insultar, y entonces es bárbaro, hace una espiola. Gracias por la compañía de todos los días a las 10.